Bienvenidos, 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 bienvenidos. Andan bien cansados y bien desvelados porque están trabaje y trabaje, pero se quedan con nosotros aquí en otro rollo y vamos a platicar con ellos. Límite y esto es Hasta Mañana. Una noche más que tú no estarás, una noche más y te tengo que esperar hasta mañana, hasta mañana lejos de ti. Y es que ya no basta, solo no hay alegría, no hay alegría y te tengo que decir hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti, déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí y déjame soñar que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás. Déjame, déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí y déjame soñar que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás. Una noche más que tú no estarás, una noche más y te tengo que esperar hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti, déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí y déjame soñar que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás. Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí y déjame soñar que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!